hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo le hago el mantenimiento a mi coche es un bmw 330 x y aunque es del 2001 que es un abuelete estoy súper contento y orgulloso de él porque es un coche que siempre he querido tener el mantenimiento que le voy a hacer va a ser cambiarle las cuatro pastillas de freno el aceite y su filtro y además los otros tres filtros el de la gasolina el del aire y el del habitáculo en la puerta del maletero viene un set de herramientas con un pico loro el gancho para remolcar la grúa pero a mí lo que me interesa en la tuerca anti robo y la llave para aflojar las tuercas de las ruedas quito el plástico de la tuerca anti robo y ahora la pongo para aflojar todas las tuercas antes de levantarlo del todo lo que hago es aflojar todos los tornillos quito todos los tornillos intento sacar la rueda además hago bastante fuerza hago un poquito el bruto pero bueno viendo que no soy capaz de quitarla y que el neumático tiene más de 15 años decido utilizar un truco que aprendí hace tiempo que es poner tres tornillos bajar el gato y mover el coche un poquito hacia adelante y hacia atrás dando unos frenazos para que así la rueda se suelte hecho este truco no me lo pone muy fácil y aún así me cuesta bastante sacarla pero a base de ser cansino consigo quitar la rueda quitada la rueda ahora voy a por las pastillas de freno quito el alambre que sujeta la pinza los tapones de detrás y aflojo los dos tornillos que tenemos ahí atrás con ayuda del pico loro meto el émbolo hacia adentro para separar un poco las pastillas y así poder quitar la pinza quito las pastillas viejas que aunque tienen un poco de ferodo estaban cristalizadas y ahora termino de meter el émbolo para luego poner las pastillas nuevas acoplo la pinza a su sitio y a continuación pongo los dos tornillos que sujetan la pinza en uno de los lados tenemos el sensor de la pastilla es tan sencillo como quitarlo con un destornillador plano y ponerlo encajándolo en su sitio pongo los tapones en su sitio y antes de poner la rueda es importante poner el alambre este y hay que tener mucho cuidado cuando se quita porque salen disparados como flechas limpio con un cepillo de alambres un poquito el eje donde sujeta la rueda para que no se me vuelva a quedar atascada pongo la rueda en su sitio y solo espero que las otras tres salgan mejor que esta primera la rueda en su sitio y ahora voy a cambiar todos los filtros y para ello abro el capó y el primero que voy a cambiar va a ser el del habitáculo la verdad es que en este modelo es muy sencillo porque aflojando tres tornillos que se aflojan con la mano se quita el plástico quito el filtro y pongo el nuevo así de sencillo una vez que he cambiado el del habitáculo el siguiente va a ser el del aire que es el este nos influye al consumo ya que tenga un mejor rendimiento el coche y es muy sencillo de cambiar con cuatro pestañitas que tiene se saca el plástico negro este hacia arriba quito el viejo y y pongo el nuevo y ahora sería tan sencillo como montar lo que he desmontado acoplar el conducto y cerrar las cuatro grapas para cambiar el aceite por el cárter que es por donde lo cambio por la parte de abajo es conveniente que el coche esté caliente así que me voy a dar una vuelta con él para que se caliente y poderlo cambiar como voy a trabajar debajo el coche aparte del gato pongo unas burras de seguridad y voy a quitar todo el cubre cárter que es este plástico que se ve por la parte de abajo del coche que tiene cuatro tornillos de cabeza hexagonal concretamente es un vaso de ocho y los quito con la carraca después de mucho buscar por fin encuentro el filtro de la gasolina este para cambiarlo es igual de sencillo que los otros dos simplemente soltarlo quitar todos los manguitos lo único que hay que tener en cuenta es la dirección de las flechas una vez que consigo quitar el viejo que la verdad es que me costó muchísimo porque los latiguillos estaban pegados al tubo y con el pico loro tuve que ayudarme para aflojarlo coloco los latiguillos respetando la posición que tenía por último voy a cambiar el aceite al coche con una llave hexagonal quito el tapón del cárter que es este de aquí abajo y saco todo el aceite mientras que sale todo el aceite voy a quitar el filtro viejo para poner el nuevo si no tenéis llave de filtro podéis ayudaros de un cinturón pero no como el mío que es viejo y se me terminó rompiendo aflojado el filtro preparo un paño para no manchar mucho de aceite aunque esto del aceite y este tipo de filtro es un guarreo enorme pero bueno es quitar el viejo y acoplar el nuevo en su sitio también cambio la junta de goma porque venía una nueva con el filtro ahora lo coloco en su sitio y con ayuda del pico loro y la llave de filtro pues le doy los 25 newton que marca el tapón al tapón del cárter le pongo su junta de cobre que también venía con el filtro del aceite coloco el tapón en su sitio y ya por último nos quedaría echar el aceite y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejar un like para apoyarme que os suscribáis al canal que activéis la campanita que hay al lado para que os lleguen todas las notificaciones y deciros que podéis seguirme también por facebook e instagram importante cuando terminéis de cambiar el aceite no olvidéis de llevarlo a un punto limpio tanto el aceite como todos los filtros yo cierro y voy a llevarlo ya estoy de camino chao